Buenos días Diego, buenos días Lisandro, a todo el equipo y a toda la audiencia, la verdad que es un gusto saludarlos. Bueno, como auditor, que son los ojos y la mirada de la municipalidad dentro de la empresa, ¿qué están percibiendo de lo que ocurre en estos momentos en Crucero? Bueno, sí, mirá Diego, la verdad que esta situación, esta crisis que está atravesando el transporte, vemos que día a día, es un día a día y día a día se acentúa, se incrementa más esta crisis, ya que frente a esta política, digamos que se está dando a nivel nacional de la quita de subsidios, hoy no llegaron los subsidios y bueno, la empresa frente a esto manifestó en una reunión que tuvimos con los trabajadores que no podía hacer frente al pago de los salarios correspondientes al mes de enero y bueno, frente a eso nos encontramos hoy en una medida de fuerza que comenzó el día de ayer por la falta de pago del mes de enero y bueno, hoy a nivel nacional también iba a haber una medida porque tampoco pueden llegar a un acuerdo con las paritarias y bueno, se dictó la conciliación obligatoria a nivel nacional y bueno, en algunas jurisdicciones, en casi todas se levantó la medida, bueno, pero Formosa no es solamente el no acuerdo por las nuevas paritarias, sino que también por el no pago por parte de la prestataria del sueldo del mes de enero. Bien, y en esta situación, hola, en esta situación, ¿qué se le puede decir al usuario? porque estábamos charlando, algunos intuyen que recién el miércoles podría haber una solución teniendo en cuenta el feriado largo, hoy cómo está la situación en cuanto a la relación de la municipalidad con la empresa y los choferes para ver si se destraba algo. Y bueno, mirá, nosotros estamos, Lisandro, mediando, ¿cierto? Tanto entre las partes, tanto entre la empresa como entre los trabajadores para tratar de que lleguen a un acuerdo, nosotros fiscalizamos el cumplimiento del servicio y bueno, frente a esto, el municipio en primer lugar el día de ayer ya tomó las acciones legales correspondientes y las multas correspondientes, ya que la empresa no salió a prestar servicio, por más que entendemos la crisis que está atravesando y entendemos el derecho que tienen los trabajadores a reclamar el cobro de su salario, porque todo aquel que trabaja tiene derecho a cobrar. Pero nosotros defendemos los intereses de los vecinos y frente a la no prestación, a que no salgan los colectivos en la calle, tenemos que tomar las acciones que así nos amparan, ¿cierto? dentro del pliego, dentro del contrato y dentro de las facultades que tiene el intendente, los deberes que tiene el intendente como funcionario público. Hemos tomado acciones legales, hemos presentado una medida autosatisfactiva en la justicia ordinaria. ¿Cuándo? El día de ayer, Diego, en horas de la mañana, cuando nuestro inspector a las 4 y 15 constató que ninguna unidad salía del predio de la empresa, bueno, labró un informe, ese informe se corrió vista a la unidad legal y técnica de la municipalidad, y bueno, fue la unidad legal y técnica la que hizo una presentación en la justicia, una medida cautelar, una autosatisfactiva, ¿cierto? Es un remedio urgente por el cual se solicita que la justicia ordene, tanto a las partes, ¿cierto?, en conflicto, para que restituyan el servicio, ya sea un servicio mínimo de emergencia, para que se preste en la ciudad de Formosa. La justicia, en horas de la tarde, salió favorable la medida autosatisfactiva, se le corrió vista a la empresa y a los trabajadores, y bueno, vimos que todavía no tuvimos cumplimiento, y bueno, será la justicia la que después ya empezará a multar a las partes por desobediencia judicial. A ver, ¿multa a la empresa sería un clavo más al ataúd? Y bueno, mira, multa a la empresa, nosotros es nuestra obligación, nosotros no podemos dejar de no sancionar a alguien que debe prestar el servicio, por eso te digo, nosotros entendemos la dura crisis que se está atravesando, porque esta crisis no solamente golpea a la empresa, no solamente golpea a los trabajadores, sino que también golpean a los recursos, ¿cierto?, que recibe la provincia, de parte del gobierno nacional, golpea a los recursos que recibe la municipalidad, también por coparticipación, así que entendemos lo que estamos viviendo. Pero no podemos dejar de no hacer lo que nos encomendaron a nosotros, que es controlar que se cumpla el servicio. Si no se cumple, debemos sancionar. Entonces, después la empresa debe hacer su descargo y decir, justificar el por qué no están los colectivos en las calles. Bueno, frente a esto, la Secretaría de Transporte ya labró las actas correspondientes y te dije también, la justicia ya ordenó que se restituya el servicio. Nosotros, pese a esto, estamos mediando entre las partes, sabemos que recién hablé, porque a cada momento estamos en comunicación, hablé con el gerente, sé que está llegando a Buenos Aires, para tratar de ver si hay alguna novedad con respecto a los recursos. Lo que nosotros manifestamos es porque ya la semana pasada, bueno, hace 15 días, el director de transporte de la provincia, el doctor Pablo Córdoba, fue citado a una reunión de la Comisión Federal de Transporte, ¿cierto?, que es el COFETRA, donde el secretario, hasta hoy, hasta hoy secretario de Transporte, porque no sabemos si va a continuar, después de alguna noticia que se están dando a nivel nacional, le manifestó a todos los representantes que no había plata. El viernes pasado, el intendente fue citado a una reunión con intendentes, allá en Buenos Aires, con el secretario de Transporte de Nación, donde también coincidieron en muchas cosas, en la mejor redistribución de los recursos, eso sí es que llegan a continuar en subsidiar a la demanda y no a la oferta, pero no hay plata. Entonces, con esto vemos que lo que nos anoticiaban en la campaña de la quita de subsidio a todos los servicios, entre ellos el transporte, la luz, el gas, se está dando. Y entonces la política hacia los servicios esenciales, ya este gobierno nacional lo cambió, mutó a que ya no va a haber asistencia financiera por parte del Estado, sino que todo tiene que ser trasladado a tarifa. Esto es la empresa, digamos, se le notificó a la empresa, y bueno, la empresa ya el negocio cambió, ya el negocio para sustentar el negocio ya no viene por parte de subsidios, sino que hay que hacerlo con tarifa, y bueno, desde la semana pasada se realizó una actualización de tarifa por parte del Consejo Deliberante, pero todavía no está vigente, eso va a impactar más o menos 20 días. Y le pregunto, Cáceres, en el medio, entre que llega la nueva tarifa de 6,90 a las maquinitas valiadoras de la subida, mientras tanto, el mientras tanto es el tema, ¿qué le sugiere el auditor municipal en la empresa a las autoridades municipales de qué caminos transitar? Para que la gente vuelva a tener micro. A la mayoría de la empresa la sugerencia es que van a tener que hacer un esfuerzo, hoy en día todos tenemos que hacer un esfuerzo, y a lo mejor va a tener que hacer un esfuerzo más para cubrir algunos costos hasta empezar a recuperar ese aporte que hizo con la tarifa que ya fue actualizada. Uno tiene un riesgo empresarial cuando lleva adelante un negocio, creo que es así, y entonces verdaderamente hoy en día, si ya no tenés asistencia del Estado, a lo mejor hay que poner un poquito más de parte de la parte privada para que eso funcione y después recuperamos con tarifa. Y también mediando con los trabajadores para que lleguen a un acuerdo, si hoy la empresa no puede cumplir con todo, a lo mejor la semana que viene puede cumplir. Son negociaciones que estamos llevando adelante a través de ellos, ya lo hicimos el día lunes antes de que ocurra la medida de fuerza, lo hicimos el día martes, y continuamos todos estos días para tratar de que lleguen a un acuerdo, porque la relación en este caso de lo que están reclamando es trabajador a empresa. Está bien, pero recordemos que la empresa tenía una estructura de costos armada en función de un subsidio nacional, de un aporte de la provincia, e incluso algunos dineros de la municipalidad. Al retirarse Nación, al retirarse la provincia, y casi nada la municipalidad, obviamente que la estructura de tus costos se cambió, tu estructura de tu negocio cambió, y la pregunta es si como Estado, como gobierno, van a acompañar, de alguna manera, esta transición a que todo sea tarifa. Y creo que ya de parte del Consejo de Liderante, el viernes se comenzó, se mostró el acompañamiento, ya que se llevó a una actualización de tarifa a 6.90. Hasta que impacte esos 6.90, Diego, seguramente el empresario va a tener que hacer un esfuerzo, porque esto se va a ir actualizando. En muchas jurisdicciones ya se dio de que la tarifa, eso que se, digamos, se avisaba allá en la campaña por el mes de octubre, por el mes de septiembre, de que sin subsidio los costos del transporte podrían llegar a ser a mil pesos, hoy vemos que todas las jurisdicciones dicen, sí, mi costo es de mil pesos. No era una campaña del miedo, sino que se está dando, porque es la política que este gobierno nacional, su política estatal, con respecto al transporte, con respecto a los servicios que están llevando adelante. Nosotros, el acompañamiento que hicimos, quedó demostrado el viernes pasado en el Consejo de Liderante, cuando se aprobó una actualización de tarifa de 690 pesos y además un acompañamiento por parte del Consejo de Liderante de 37 millones de pesos para cubrir con la segunda cuota del salario anual complementario, que gracias a Dios el día de ayer el Consejo de Liderante ya no transfirió a la municipalidad, la municipalidad le transfirió a la empresa y hoy los trabajadores ya tienen en su bolsillo todo el aguinaldo, es decir, porque cobraron la segunda cuota, todo el aguinaldo en su bolsillo. Lastimosamente no pueden tener todavía el sueldo, algo que ya, cierto, hoy 8 de febrero todavía no pueden tener y bueno, estamos trabajando para que la empresa a ver si puede cumplir con esto, por eso sé que viajaron el dueño, el gerente en Buenos Aires, para ver si pueden llegar a destrabar algo del subsidio nacional que le ayudaría a cubrir con estos costos. A ver, hay provincias y ciudades que los estados provinciales, los estados municipales, han decidido ante esta ausencia de subsidios nacionales acompañar de alguna manera, no solamente en caso puntual como este de tapar el hueco que quedó con el aguinaldo, sino en general, para que no sea tan, ah bueno, aumentate la tarifa y cobrarle lo que quieras a la gente para que te den los números. Digo porque también la gente no puede pagar, si se le cobra mil pesos, nadie sube al colectivo. Por supuesto, por supuesto. ¿Se llegó a evaluar en algún momento una intervención más fuerte por parte del estado provincial o municipal? Bueno, provincial Infran ya casi se desligó de la cuestión, pero... Fijate, Lisandro, disculpa. Hasta el 2018 teníamos tres subsidios. Teníamos el Sistau, teníamos el subsidio al gasoil, el gasoil las empresas pagaban a un precio diferencial, y teníamos la compensación complementaria con el cual el Estado Nacional aportaba a las empresas para que puedan cubrir todas las actualizaciones salariales, es decir, todas las paritarias que lograba la Unión Transviaria del Automotor. Macri sacó eso. En el 18, ¿está bien? Sí. Ese presidente decidió en ese momento la política estatal quitar todos los subsidios al transporte público de pasajeros y se crea un fondo compensador que no llegaba a ser ni siquiera el 10% de lo que eran los subsidios que se sacaron. Sí. De ese fondo compensador el 85% queda para el AMBA y el 15% nos tenemos que dividir en todas las jurisdicciones, en todas las provincias y municipios que tenemos. Es verdad, algo que se mantuvo durante todo este tiempo. En ese momento, en ese momento, el gobernador de la provincia junto al intendente decidieron que la provincia, ¿cierto?, trabajando en forma conjunta, aporte recursos para mantener el transporte. Así se pudo mantener. Transcurrimos, año siguiente, 2019, cambio de gobierno. Sí. En ningún momento se corrigió la inequidad en la distribución de los recursos. Lo reclamamos, sí lo reclamamos a viva voz desde el gobierno de la provincia como también desde el municipio. Hoy estamos frente a una política distinta. Cambiaron. Claro. Directamente el gobierno de la nación le envía menos recursos a las provincias, le envía menos recursos a los municipios y nos es muy difícil hacer frente para cubrir también, junto a los otros servicios que debemos prestar en la ciudad, a seguir aportando al transporte público de pasajeros. Ya lo hicimos en muchas ocasiones. Hoy en día, te vuelvo a repetir, el gobierno de la provincia debe pensar y brindar educación, salud, seguridad, obras que deben continuar y nosotros desde el municipio lo mismo, debemos arreglar las calles, arreglar las luces, debemos recoger la basura, debemos seguir trabajando en este rostro social que hoy tiene la municipalidad con los discapacitados, trabajando con la escuela de arte y oficios, es que tenemos muchas... A ver, permítame Cáceres, la pregunta es, ¿qué quiere hacer el municipio con la empresa Crucero, con la concesión que tiene hoy Crucero? ¿La quiere continuar? ¿Busca alternativas distintas? ¿A dónde está puesto el foco oficial al respecto? Nosotros hoy, frente a la crisis, estamos mediando para que solucionen este conflicto que hoy tienen, que hoy no pueden pagar, tratando de que lleguen a un acuerdo, y nosotros con la empresa prestataria Crucero del Sur, nosotros como gestión municipal que lleva adelante el ingeniero Jorge Yofré, tiene la intención de respetar el contrato que tiene con Crucero del Sur, tratando de que para este empresario sea un negocio la prestación de este servicio. Hoy ya no hay asistencia del Estado, tiene que ser mediante el pago de la tarifa por parte de los usuarios. ¿Y con 6,90 cubren los costos operativos de la empresa? Hasta este mes sí, el mes siguiente ya seguramente va a cambiar su ecuación financiera porque vamos a tener un nuevo aumento de combustible, seguramente esto que están peleando las paritarias, que hoy tenía que haber un paro nacional como te dije, pero después se dictó una conciliación obligatoria, pero no arreglaron nada, sino que tienen en 20 días otra vez que reunirse, van a seguir discutiendo, seguir tratando de llegar a un acuerdo, también se va a dar y bueno, la ecuación financiera va a ir cambiando, por eso te repito, esto es un día a día hoy el transporte, es un mes a mes, no podés tener previsibilidad porque decidieron que no podíamos tener más tarifa social, nos militaron, nos hicieron creer que estaba mal que paguemos el servicio porque había otro, había un Estado que te ayudaba, hoy debemos pagar todos los usuarios, así que bueno, es lo que hoy está vigente y bueno, hoy con 6,90 el mismo gerente de la empresa dijo hasta hoy era, el mes que viene presentará seguramente si ya cambió su ecuación financiera un nuevo Estado de finanza y bueno, eso ya lo analizará el Consejo Deliberante la oportunidad que tenga, lastimosamente tenemos un delay porque no manejamos nosotros el sistema, se maneja todo desde ese centralismo porteño desde Nación y tenemos 20 días de delay hasta que se aplique la tarifa, aquí se hace corrientes, corrientes también actualizó su tarifa el primero de febrero a 590 pesos y todavía no entra en vigencia, está esperando que se actualice desde su venación. Cáceres, última de mi parte y desde allá le agradecemos todo el tiempo que nos está dedicando. No, yo le agradezco a usted siempre la comunicación. Bien, Marcelo Sosa el día de la sesión extraordinaria se obtuvo de votar el aumento del boleto diciendo que si bien no está en desacuerdo con el aumento sin las formas apuntó directamente a la auditoría, o sea, a la función que usted cumple diciendo que no le llega ningún tipo de información al respecto y demás y que va a pedir oficialmente, o sea, por las vías oficiales un informe de la auditoría. ¿Ya se comunicaron con él? ¿Se lo darán? ¿Esperarán a que presente alguna nota? Todavía no me llegó ninguna nota del Consejo Deliberante ni tampoco del concejal Marcelo Sosa. Tiene mi número de teléfono, me tiene agendado, se puede comunicar conmigo, es su compañero, le atiendo el teléfono a todo el mundo. Me ya, hasta me han llamado los concejales de la oposición, yo estoy abierto si me quieren citar como le dije al presidente de la Comisión de Transporte y hoy presidente del bloque, el contador José Delgui, y me llaman para presentar los números que hoy la municipalidad auditó a la empresa, así lo vamos a hacer porque estos son números públicos, no son números cerrados para nosotros. le voy a hacer un pedido. Y no solamente pasa en Formosa sino en todos lados, en toda la Argentina. A ver, le pedimos nosotros ese informe, ¿puede ser? ¿Una copia? Sí, ningún problema, Diego, les voy a acercar lo que es la... Para interiorizarnos bien de los números que usted maneja y de los que conoce de la empresa, ¿le parece? Por supuesto, Diego, listo, entonces, aguardamos entonces ese informe. Ningún problema, Diego. Muy amable, gracias. Muchas gracias, gracias y un gusto charlar con usted. Hasta luego. Adiós.